Gracias amigos para acompañarnos en Noticiero MinGov con la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. El primer viceministro de Seguridad, Henry Reyes, trabaja en la conformación de una mesa técnica interinstitucional para tratar la problemática de los servicios privados de seguridad ilegales. El primer viceministro del Ministerio de Gobernación, Henry Reyes, se reunió con representantes de diferentes instituciones de seguridad con el objetivo de conformar la mesa técnica de apoyo interinstitucional sobre seguridad privada. Estamos formando la mesa interinstitucional donde hay diferentes actores, Ministerio Público, DGCAMP de parte del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Inteligencia Civil, Dirección General de Servicios y Seguridad Privada, Dirección General de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de generar la articulación de trabajo de la prestación de servicios ilegales de seguridad privada. Hay un tema preocupante, tenemos un promedio de 40 mil guardias registrados en la Dirección General de Servicios y Seguridad Privada y más o menos tenemos un reporte de 130 mil a 150 mil guardias que están presentando el servicio. El objetivo es generar tanto esta supervisión como las condiciones de la prestación de los servicios que se den de acuerdo a lo que establece la ley, enmarcado a todo lo regulado en la ley y pues efectivamente el día de hoy es para eso, estamos ya formando esta mesa para poder trabajar y al inicio de todo este proceso. Hemos tenido algunos procesos de investigación a diferentes empresas de seguridad privada y pues lo vamos a seguir haciendo. Creo que es fundamental poder enmarcarse en ley pues que todas las personas estén bajo los parámetros legales, tanto de la aportación de armas, la prestación de servicios, el registro, las licencias. Yo creo que conlleva una articulación de trabajo tanto del MP y del Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional Civil por medio de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda realiza una serie de operativos a nivel nacional para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la extorsión. La Policía Nacional Civil por medio de sus unidades especializadas en investigación realizan una serie de allanamientos en busca de efectuar capturas de personas indicadas de pertenecer a bandas de extorsionistas y la desarticulación de estas estructuras criminales. Como parte de estas acciones realizadas por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda de la Subdirección General de Investigación Criminal, se lleva a cabo 16 allanamientos en diferentes puntos de la Zona 18, en donde se reporta la captura de 15 personas sindicadas del delito de extorsión, quienes bajo amenaza exigían dinero a tenderos, vendedores ruteros, camiones repartidores y personal de los mercados. Con estas acciones, se continúa con la lucha frontal contra las extorsiones y se hace un llamado a la población guatemalteca para denunciar cualquier hecho ilícito al número de emergencia 110 de Policía Nacional Civil 1561 de Cuénteselo a Valdemar y 1574 Línea Antiextorsiones. La Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación, junto a Inspectoría General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, realizaron una inspección en el Centro Preventivo de la Zona 18. Con la finalidad de verificar el trabajo que realizan en el Centro Preventivo para Hombres en la Zona 18, autoridades de la Unidad de Asuntos Internos, Inspectoría General del Ministerio de Gobernación e Inspectoría del Sistema Penitenciario, llevaron a cabo una inspección de protocolos de seguridad y funcionamiento laboral del personal del Sistema Penitenciario, destacado en dicha cárcel. Realizamos una planificación en cuanto a hacer inspecciones generales a cada uno de los centros penitenciarios, ¿verdad? Como respaldo y que den fe de la inspección que realiza la Inspectoría General del Sistema Penitenciario, pues pedimos el apoyo de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación. Estamos revisando también el área de personal, que todo el personal esté de servicio, esté presente, que el personal que está de descanso realmente se encuentre en las cuadras de descanso y que no haya ninguna persona que, pues, a la larga esté fuera del penal, estando de turno, ¿verdad? En cuanto al área parimetral, se asignaron grupos de trabajo para ir a verificar cada uno de los puestos de servicio, las garitas, y que todo el personal esté cumpliendo con sus funciones como está establecido en la hoja de servicio. Uno de los aspectos más importantes es que estamos en un proceso de pandemia, por lo que nosotros estamos sugiriendo también el uso de los guantes, el uso de la mascarilla, el uso de la gel para poder ingresar todo lo que es encomienda, que es lo único que está autorizado actualmente, ¿verdad? Estamos revisando, nosotros vamos a hacer las recomendaciones correspondientes de los hallazgos que se vayan presentando, ¿verdad? Gracias amigos por habernos acompañado en Noticiero Mingov con el resumen de información del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima. Gracias.